Un policía de servicio activo y un médico fueron detenidos acusados de diversos delitos en Santo Domingo de Los Áchilas. Ambos guardan prisión preventiva mientras se investiga el caso. Dos servidores públicos fueron detenidos acusados de diversos delitos en Santo Domingo. Un cabo de policía fue acusado de cometer concusión, al parecer pidiendo dinero a cambio de no detener un vehículo. Como no tenía la propietaria, el policía procede a retirarle una radio como prenda hasta que consiga el dinero y le entreguen para él poder devolverle la prenda, que era la radio. Y la presunta infracción de tránsito era que era un taxi que no tenía la autorización debida. Sobre ese miembro policial ya pesaban denuncias verbales previas. Nosotros ya veníamos siguiendo las actividades ilícitas que realizaba este miembro de la institución policial y por esa razón es que se logra determinar la participación ya en este delito. A la supuesta exigencia de dinero se sumaría la petición de favores sexuales, de acuerdo a la denuncia realizada por otros ciudadanos tras la detención del uniformado. Entre comillas, favores sexuales a cambio de no llevarles detenidas. En este momento la fiscalía ya tiene conocimiento y se están abriendo en este momento indagaciones para continuar con las investigaciones de todo este hecho. En un hospital del estado, en cambio, un médico fue acusado de presunto abuso sexual. El abuso es lo que llamamos los dos actos sexuales mientras no se produzca la penetración. La víctima, una adolescente de 16 años, habría contado a sus maestros del colegio que cuando acudió a que le extraigan muestras, el laboratorista la besó. Descubren que la menor que no se encontraba en normalidad, se encontraba ansiosa, deprimida, con síntomas de haber sufrido algo. Entonces, se hace las investigaciones, me imagino que dentro del colegio, y se pone en conocimiento, como debe ser, de fiscalía. En ambos casos, la autoridad judicial dictó prisión preventiva, además de medidas de protección para las víctimas de los presuntos malos elementos. Decir que se prohíba a los señores procesados a hacer actos de persecución o de amenazas a las presuntas víctimas, sea directamente o a través de un tercero. Desde Santo Domingo de Los Áchiles, informó Gisela Moreira.